En el Centro de Día Las Victorias ofrecemos atención y cuidados especializados a nuestros usuarios. Personas mayores válidas y personas con deterioro físico o cognitivo y que presentan algún tipo de dependencia. En el Centro de Día Las Victorias nos centramos en que su atención y cuidados sean totalmente personalizados. Nuestro objetivo es que nuestros usuarios y sus familias logren una mayor calidad de vida, puedan prevenir y detener situaciones de dependencia y se facilite así su permanencia en el entorno habitual. Para ello creamos espacios y actividades que mejoran su autoestima y potencien su autonomía, su participación y sus relaciones sociales. Trabajamos en grupos reducidos y con protocolos y procedimientos centrados en la persona. Nuestros profesionales combinan conocimiento, experiencia y creatividad. Proporcionan atención especializada y personalizada a las necesidades básicas, terapéuticas y psicosociales de cada persona. En el Centro de Día Las Victorias planificamos la atención de cada usuario a través de programas específicos. De estimulación y mantenimiento cognitivo, terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidad, control de salud y apoyo al aseo, higiene, nutrición, manualidades. También llevamos a cabo actividades lúdicas y culturales, así como información, orientación, asesoramiento y apoyo a las familias. Las Victorias es un centro autorizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, acreditado para la prestación económica del cheque servicio.